Música Y hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra Hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra No por candelecos, no me acuerdo de ella No por candelecos, no me acuerdo de ella Tierra en Guajajaja, donde yo nací Tierra en Guajajaja, donde yo nací Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir Música Y hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra Música Hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra Hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra No por candelecos, no me acuerdo de ella No por candelecos, no me acuerdo de ella Tierra en Guajajaja, donde yo nací Tierra en Guajajaja, donde yo nací Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir Llega, llega, llega Una vez más, una vez más Llega, llega ese sabor Sabor, sabor a costa Y alegra Que se escuche bonito Que se escuche bonito Alperando tu servido Pura magia, pura magia Y hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra Hoy me encuentro lejos, lejos de mi tierra No por candelecos, no me acuerdo de ella No por candelecos, no me acuerdo de ella Tierra en Guajajaja, donde yo nací Tierra en Guajajaja, donde yo nací Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir Yo no tengo padres y hermanos, donde de morir